Tu sabes papi, el dueño de esta monarquía Baby Lore comía la fuente Te duela o no te duela Te pese o no te pese Te gusta o te disfrute Tu sabes que nos nacimos tres Te duela o no te duela Te pese o no te pese Te gusta o te disfrute Tu sabes lo que no nace no crece Ok mamá, vamos de ganas cuantas claras Tu siempre hiciste lo que te dio la gana Buscando cosas que no te mereces Ya te dije mami mira lo que no nace no crece Que te parece, de que sentimiento huevo Me voy a hablarte de lo que siento En su momento tu siempre con tu invención Y yo en la cama con mi sufrimiento Abusaste de mi cariño Y me trataste como si fuera un niño Pero a cada loco le llega a su nota Tú te crees mi rey y quieres plantar petroler Tu imaginación y tu descontrol Te hicieron ver Algo que no soy Mientras yo te daba Mientras yo te daba Destruías con tu actitud Lo que un día fue Una y otra vez No supiste ver Que siempre tu ambición Tu ego fue crecer Me fue debilitando Y destruiste esta mujer Y aunque sabes también Que nunca te fuiste bien Quisiste avergonzarme O que avergonzarme O que avergonzarme O que avergonzarme Baby Lorde, nena, digan lo que digan, tú sabes mami que te quiero, tú sabes. Tiene que aceptar la realidad, la vida no tiene vuelta atrás, pero que le vamos a hacer lo que un día fue, ya no podrás ver jamás. Tiene que aceptar la realidad, la vida no tiene vuelta atrás, pero que le vamos a hacer lo que un día fue, ya no podrás ver jamás. La máquina es el dinero, junto a Diana, por eso es que me encanta, porque tú eres la que más canta. Tú sabes papi, una vez más demostrando, no importa lo que digan, nosotros vamos a avanzar y ya no podrás ver jamás.